saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy Sans y esto es Ayudan Chronicle estamos aquí con el capítulo 7 creo que 7 y como dije en el anterior vamos a empezar en la biblioteca vamos a leer lo que nos tiene aquí Mariette el libro historia del reino de Eutrice se dice que el rey Díaz Sharius fundó el reino de Eutrice en el año solar 565 supuestamente Díaz Sharius provenía de un linaje de mercaderes pudientes y si bien algunas fuentes sugieren de forma maliciosa que compró el trono ninguna de estas dudas de su habilidad para unificar diversas pequeñas naciones facciones y razas fue de suma importancia de esta forma estoy bobo leyendo o está un poco raro no sé el nombre de Eutrice surge de un reino antiguo que existió en ese mismo territorio al coronarse como rey y fundar la casa de los señores Díaz Sharius quiso estabilizar la nación Eutrice siempre ha mantenido una política de relaciones amistosas con sus vecinos por lo que ha limitado el tamaño de su ejército permanentemente para evitar ser percibido como una amenaza pero ha contratado a mercenarios sin embargo el poder de la casa de los señores aumentó demasiado y durante el reinado del tercer monarca el rey Altasharius todos se llaman Sharius el poder de la corona menguó y la corrupción entre la nobleza creció de forma palpable este será el padre ya de el que el que está ahora será el cuarto no estoy seguro ah no porque aquí habla de cuando la porque ese era el tercero vale cuando la quinta monarca la reina Sasha Sharius fue coronada destruyó diversos señores poderosos con la ayuda de Roiland su comandante para consolidar el poder de la corona en el año solar 638 la capital Isshan fue destruida por una trágica inundación por lo que quedó completamente anegada ante tal destrucción el rey Yule Sharius abandonó la ciudad y reconstruyó Isshan su hazaña se recuerda en el acervo popular como el milagro de Isshan claro yo entiendo que a donde vamos ahora de hecho es la ciudad antigua de Isshan que está un poco más del sur más cerca del agua que es la que se inundó y en la que hemos estado en la nueva ciudad de Isshan que aún así no aprendieron mucho la lección porque sigue muy cerca del agua crónicas de Norristán creo que sí que no he estado en ningún lado de Norristán todavía ni de Kenna creo a ver en el año solar 527 este en cuál era 500 un poquito antes frestia furi fundó la monarquía de Norristán su historia está plagada de vericismo en el año solar 545 esto sí cerca no 20 años antes la nación de Kenna gobernada por los la de Kenna es la de los draconantes como draconidos o algo así prendió la mecha de la guerra entre Kenan y Norristán al inicio de la guerra Kenan tenía la sartén por el mango no obstante Max Kellan un lugarteniente de bajo rango logró salvar al grueso de las fuerzas de Norristán mas Kellan ascendió con rapidez al rango de general y puso fin al conflicto al Norristán se le sigue venerando en el año solar 562 que es tres años antes de lo de Eucilice Norristán fue frustró una invasión de su territorio por el imperio galdeano cuando el rey Staruk comandó sus fuerzas para repelar a los delante el rey Staruk seguía percibiendo al imperio galdeano como una amenaza por lo que trató de aliarse con Eucilice e incluso con Kenna para formar así la liga de las naciones y cuando se fundó esto en el año solar 582 se repelió una segunda invasión gracias a la liga claro que ahí lo que se estaban defendiendo ya no era de Kenna sino de del imperio que por eso nos dijeron que lo más importante de la liga era Eucilice, Kenna y Norristán más tarde en el año 590 surgieron nuevas disputas entre Norristán y Kenna y este último abandonó la liga de las naciones en el año 619 los galdeanos iniciaron una tercera invasión esta vez el imperio ocupó tanto Norristán como Eucilice por lo que se hizo con el control de Norristán e incluso avanzó hasta Kenna no obstante el imperio se ve obligado a retirarse debido a una crisis alimentaria producida por el desastro o sea que nos llegaron ya a invadir solo que no pudieron mantener el territorio ok tratados de Kenna se dice que el reino draconante de Kenna fue fundado en el año solar 320 las leyendas dicen que un dragón robó el sol y que fue el rey seuro y sus guerreros lucharon contra contra él durante 70 días y noches el dragón fue derrotado pero el rey seuro también falleció el guerrero band amigo de íntimo el de seuro regresó con la espada de este último y fundó Kenna qué épico ¿no? pero si fundó Kenna el rey seguro de que era rey no entiendo yo eso si lo fundó es que no existía ¿no? podía ser rey si estaba muerto antes de que se fundara Kenna apareció por primera vez en los libros alrededor del año solar 520 cuando el rey Varsus ascendió al trono en esa época la mayoría de los draconantes consideraban las otras razas como inferiores pero Varsus desaconsejó desaconsejó esta postura y fomentaba diplomacia Kenna se vio sumido en un conflicto interno entre ambos bandos en la guerra civil en el año solar 562 durante el mandato de Vilmoria Kenna declaró la guerra a Norristán bajo el pretexto de que su territorio era originalmente Kenaní y que estaban profanándolo la guerra terminó con la derrota de Kenna y Vilmoria tuvo que marcharse al exilio de Cuernos Caída el sucesor de Vilmoria Shubatziar decidió volver a unirse a la Liga de las Naciones posteriormente gracias a unos vínculos económicos más fuertes con las naciones y el número de aislacionistas disminuyó gradualmente bueno, de forma gradual no obstante me invento las palabras no obstante la expresión aislamiento a mucha honra nunca ha desaparecido el vocabulario del draconante en el año 590 Kenna abandonó la Liga de las Naciones otra vez pues se vio obligado a participar de nuevo en un conflicto en el año solar 619 debido al avance hacia el sur del Imperio Valdeano que ahí es cuando había tomado a estos claro, ahí es cuando tomaron varias cosas pero que avanzaron hasta Kenna pero tuvieron que retirarse al final por lo de la comida preparación corporal para la magia definitiva régimen de entrenamiento 1 para hoy sentadillas la rutina incluye una serie 5 por la mañana y por la noche por el mediodía si es posible saca músculo mientras esté de moda la magia definitiva nace del cuerpo definitivo cree en ti porque los resultados te estás esperando al otro lado la persistencia produce resultados volvamos a abordarlo mañana y en la segunda parte ejercicio aeróbico giro de cadera estiramiento incluso el camino para conseguir el cuerpo definitivo requiere descanso aquí tengo un menú para mejorar los días de reposo dieta debe incluir pechuga de pollo al vapor ensalada de hortalizas crudas y huevos soja hervida con queso yogur leche esto entre pecho y espalda con músculos definidos conseguirán la magia definitiva y nos queda esto Olran una que me recuerda a Olbran Olran una odisea gastronómica té de roca chen tanto el té de roca como el café crispy lo hemos visto en algún sitio el café crispy si en el primer pueblo té de roca chen me suena pero no me acuerdo cuenta que se produce en un país remoto en el extremo oriental de Olran es una bebida lujosa que toma la nobleza de la extensión del este y que se vende como producto de lujo a lo mejor lo que lo he visto es para comprar cuenta la leyenda que un dragón negro se enamoró de una granjera solitaria cuando el dragón regresó al cielo las hojas que brotaron de sus lágrimas elaboraron un té con una fragancia tan dulce como la misma y el café crispy una exquisitez de gran calidad que es muy popular en el enside cuando Periere visitó la aldea de el enside se deshizo en el lago del pollo a la fina hierba ahorita está a la perfección con una técnica secreta y lo último losa misteriosa una losa de piedra esto tiene que ver con lo de Big Blade una losa de piedra con una inscripción antigua en la que se le recopila y revivirá la losa fue descubierta en las profundidades del túmulo de una civilización ancestral y se formó parte del tesoro de un coleccionista pudiente hasta que el doctor Corque lo descubrió ese era el profesor Pokémon este vio sus grabados misteriosos lo cual desencadenó una disertación sobre las leyendas relacionadas con los Beigomas por consiguiente consiguió que el coleccionista le entregara la losa precisamente por la fuerza hace que la losa describe los secretos sobre los Beigomas ancestrales pero el misterio sigue sin resolverse ok mucho texto amiga déjame ir a ver entonces ahora que había que hacer tenía algo pendiente que hacer aquí vamos bien de equipamiento no vamos bien de gente podemos ir ya para allá entonces debería pescar también pero bueno vamos a ir a claro también dijimos que íbamos a dar una vuelta por los sitios en los que ya habíamos estado ¿no? vamos a pasar un poco nunca jamás falla ni una vez eres increíble como siempre vamos a ver si vemos a alguien del pollo frito básicamente vamos a dar una vuelta por los sitios a ver si vemos algún personaje reclutable y después de eso iremos la 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 antigua la que está anicada o no también da la 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 ¿Cuántas ganas? ¿Estás jugando a mi goma? ¿Mi mazo? ¿La carta? No, no me digas más reglas de juegos. Cada jugador juega sus cartas en uno de los tres campos de batalla que elija. Cada campo de batalla obtiene poder según los valores de las cartas de habilidades. Cuando cada campo de batalla tenga tres cartas en él, el que tenga más poder gana. Cada carta activa habilidades y se cumplen las condiciones aumentando su poder o puntos de campo de batalla. Las manos se forman cuando tres cartas de un campo de batalla forman secuencia. Las manos son pareja, escalera, color y escalera de color. ¿Qué? Pareja, color, escalera y escalera. Creo que lo pillo. Te lo regalo, gracias. Te lo regalo, gracias. Te lo regalo. 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 A jugar. Empieza el duelo. Te lo regalo. Te lo regalo. Te lo regalo. Sí, sí. Relájate. No me da un mazo pocho para pegar al Monopoly. No me da un mazo pocho para pegar al Monopoly. Vamos poniendo de una en una y robando. No me da un mazo pocho para la Banda. ¡Queras! Descarta una carta Vale Vamos a ir a tope por aquí Podemos ir a color ¿Color, escalera o...? Creo que el nuevo hace mucha más falta aquí, pero aquí ya vamos a tener que ir por cojones a color Descartamos esta claramente Tenemos un 8 por ahí Podríamos intentar hacer escalera aquí a la izquierda Lo que pasa es que después vamos a necesitar un 7 o un 10 Diría que aquí no existe ¿Habrá figuras o será tan bueno? No lo sé ¿Todo llega color? No, vamos a jugar, ¿no? Vamos a venir a jugar ¿Qué pretende hacer? 5, 8 5, 6, 8 Y no puede hacer ni color ni nada Descarta esta Ah, todas azules Ah, bueno, pero con esto tenemos hoy escalera Y acabamos ya con esto Lo difícil que me gana es Como en esa misma Uff, será puto ¿Será putazo? Necesito Un 8 o algo así Un 8 amarillo y algo así Lo tengo jodido Escalera de color Claro, es que no daba lo mismo ahora que lo pienso Claro, escalera Escalera da un punto Escalera y color son lo más pocho Repetí el número Y escalera y color son lo más pocho O sea, es mejor repetir el número Es mejor repetir el número O escalera de color Podríamos hacer Es una escalera un poco pocha Pero podríamos hacer escalera de color Con 5, 4, 3 La verdad No, no, no hay Ah, vale Nos ha dado Nos ha dado 2 puntos Porque ya hemos hecho escalera Nos ha dado esos 2 puntillos más Ah, vale Que suma sin más Y aparte Sumo esos puntos Por ser Creo que me estoy enterando Eso por ahí Ah, y puede contar como Varias victorias Si hacemos una escalera de color Y ganamos Comentaría como Nueva victoria Y sumaría 5 Sumaría 5 Y creo que vamos a Esto vamos a perder Este lado Es que vamos a poner cualquier cosa Y nos va a empatar Pero es que nos la queremos jugar Porque, a ver Si yo juego Esto sería 10 17 ¿Qué perdería? Como no hubo una escalera Hacia el otro lado Necesito que me salga Necesito un Ojalá Pero no es A ver 5, 6, 7 Sería básicamente 11 18 Vamos a perder Y 20 Pero el tiene 22 Me cago en Dios Me cago en Dios Porque es que no Creo que era casi mejor Escalera de color No, vamos a perder Me cago Ah, yo tengo 4 coronas Y él tiene 2 ¿Por qué tengo que darme 4 coronas? 7 8 6 Uy 2 Dos Si 6 6 Kakak 7 Spy Es que me he llevado dos por... Es que no me he enterado muy bien por bien Está guay la verdad No me he enterado de algunas cosas pero está guay Igual hacemos otro duelo Sobre todo porque quiero hablar con él otra vez A ver si se une a nosotros Aquí no hay nadie ya ¡Únete a nosotros! ¡Únete! Lo mejor hay que ganarle para que se une Tenemos un 9 por ahí Así que vamos a empezar con un 9 ¡Es un perro! ¿Será esta? Vale, tenemos 3 6 ¿Apostamos por 3 6? A ver, repetir es... Supone que es bastante bueno Vamos a ir por la izquierda con 3 6 Y si pudiéramos hacer 9, 7, 8 Ahí en la derecha sería 3 6 Y si pudiéramos hacer 9, 7, 8 Al menos no podemos poner 3-8 ahí, seguro No quiero los 12, vale, 9, podemos ir a base de 9 a la derecha también 9 de cada palo Ah, no sé, no, vamos a poner esto aquí, un momento Vamos a poner esto, y eso ya nos da corona, de hecho, muy bien Creo que va a poner la escalera del puto así Tiramos los dos, que no me sirve nada Ah, mira, podría jugar bastante con esto Y confía en sacar un 7 Vamos a poner de momento Va a poner de momento Ah, hay 4 palos Vale, vale, vale Amoscalera Lo que pasa es que lo de la derecha se me va a quedar un poco cojo, ¿verdad? Estamos en el 7, nos guardamos el 8 de momento Creo que da igual el orden en el que la ponga, ¿verdad? Tenemos el 1, obviamente Vale, tenemos aquí un 7 Es que aquí podemos hacer escala de colorado, pero necesitaríamos otro 8 No importa si lo que quiero es escala de colorado Vale, esto lo he hecho aquí Tenemos una escala de color De la derecha tenemos una escala normal, o sea, deberíamos darle tremenda paliza Uf, que puntazo ahora mismo Aquí, tiramos esta misma Y hacemos calera Menuda paliza, amigo, te estás llevando Sería 5, 6 y 3 No, 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 no es lo último, pero da igual Mata Mira esto Sigo sin tener muy claro lo de... Lo de las coronas, pero bueno Ganamos Ahora únete a mi equipo Has perdido ¡Fuerza! ¡Hace toda la una! ¡Hace toda la una! ¡Qué un hóer! ¡Hace toda la una! ¡Era un hóer! O sea, a lo mejor ¡Hace toda la otra! ¡Hace toda la una! ¡Quieta en la próxima! ¡Fuerza a ti! ¡Cantan un juego! ¡Con la forma de la parte! Hay que crear una zona ¡Duelista! Ahora lucha, ¿no? Pero lucha, ¿también? Que mal. Entonces... Aquí parece que no hay nadie más. Tiene más sentido supongo que ir a... No sé, me voy a pasar por aquí por si acaso, pero... Supongo que a donde deberíamos ir es simplemente a la ciudad. Me voy a tardar 18 años. ¿Aquí? ¡Ah! ¿Aquí me traes? ¡Pero no me sacas! Pero bueno... Voy a tener que patear todo para salir. Digo, por donde se sale. Hay que tener cuidado con donde le pedimos que nos lleve. Porque igual no se puede salir, ¿eh? ¡Aquí! 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 ¿Qué? ¡Aquí! ¡Ah! O sea que el bufo ese de ataque... Es sólo cuando salta ella. Pero entonces no nos lo ha metido prácticamente nunca. Es que... Si es así igual es un poco pocho el bufo ese, ¿eh? Porque claro, lo veía bastante roto. Pero creía que estaba funcionando todo el rato, ¿no? Que... Ella animaba cuando a ella le parecía. Bueno, por ejemplo, salió. Después contra los fuertes no apareces. Y ahora contra estos que no tienen ni media torta... No entiendo nada... No entiendo nada... No entiendo nada... No entiendo nada... Quiero salir... ¿Dónde eres por ahí? Amiga, ya que más 3 hasta aquí me podrías sacar la meta de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Me tengo que pillar literalmente de cabeza. Si no pasa nada. Hasta aquí hay otra vez. Ahí anima, anima. Bueno. Si va a salir esta cantidad de veces... renta, lo que pasa es que yo había luchado en la zona esta 2 o 3 veces y no había salido ni una vez, no sé yo, va a salir mucho o muy poco a ver, no vayamos a sitio así, vamos a ir a Altisway, a ver si hay alguien no es una sola vez, ella nunca falla, donde pone el ojo pone el TP pasará alguna vez que haga una magia y te lleve a algún sitio random en plan que no se pueda ir de otra forma si no es con un fallo suyo, estaría guay eso las tiendas por si hubiera alguien, no creo lo bueno es que como más o menos me conozco, debería ir a las tiendas estas por cierto me olvido todo el rato, pero tengo pendiente comprar runas de pasivas, pero estas no son pasivas, no te dice de qué tipo son las de pasivas son como una cruz fíjense como una cruz aquí no se va a ver nadie no se va a ver nadie como una cruz que no se va a ver que no se va a ver aquí no se va a ver nadie tampoco seguro no se va a ver nadie Es una carrera obviamente Y tampoco va a haber nadie, no me voy a meter en las habitaciones Y se dejó a este señor todo Aquí arriba supongo que tampoco habrá nadie No Ay, me oigo la rodilla macho Ok Vamos a mirar a la derecha de la ciudad Pero aquí por si acaso Nada No, además aquí ahora que me acuerdo es donde encontré uno de los libros Todos están tranquilos eh, la madre que los trajo Y el sitio, si el sitio de... de Beyblade era abajo Me gustaría luchar algún combate también más de Beyblade la verdad Me gustaría luchar contra alguien que fuera nivel 1 macho Que nada más que encuentro gente que me da palizas Ya no sé si es porque siempre lucho contra gente que es más fuerte que yo O porque soy un... Un puto paquete Aquí, supongo que no seguiré sin a ver nadie Bastante sad que en este sitio sólo encontrábamos a ese ya Y nunca más a nadie Y en esta plaza... Un poco hay nadie Nos vamos a ir en momento a lo de Beyblade Y nos vamos a la siguiente ciudad Y nos vamos a la siguiente ciudad Y nos vamos a la siguiente ciudad Ok Ok Quiero ir... Fuerte paso, a la montaña paso Las dos aldeas estas si vamos ahí Marchando Hemos llegado Al menos esta ciudad está chiquita Fácil Dispecciona Tenemos que seguir mirando el saldo de la runa No me sirve tampoco ninguna Creo TTT TTT Pe. 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 Delante no hay nadie. Aquí lo dudo porque creo que es donde encontré a la clériga. Y aquí al médico creo. Creo que era aquí. Este escenario se repite en algunos juegos. Aquí lo dudo Pe 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 Ya aquí no me acuerdo quién había Ok, pues vamos a la siguiente aldea Que sería la de Werner Ni una sola vez No hace mucha gracia Y no pierde la gracia el chiste Aquí podríamos venir con la niña A ver si le dice algo Aquí contratamos a la de las armaduras Aquí... Este es el otro sitio que digo que es igual Entonces me cuesta acordarme si es uno o el otro Por el que pasamos Vaya por el médico Creo que era el otro Pero son iguales Los niños con los padres Esta que está aquí siempre Aquí dentro creo que no hay nada ¿No? ¿Eh? Este es nuevo Porque aquí sí que estaba Este es para reclutar seguro Hola amigo Peter Quiero que vengase a plantar zanahoria Pues de la tierra Oiga Tu pueblo Con una de las armaduras No lo que necesitas Claro que no sirve Acá Yo creo que es button Por supuesto Después de hacer un colegio Aquí tienes un gran desastre Pues bien No lo que necesitas En la de las armaduras no entiendo, no entiendo nada es por eso, lo que hemos dicho es que lo que es el futuro es lo mismo asi que es lo mismo ¡Gracias!! ¿crabajo con la la asamblea? así que desde ahora ¡Sí, hombre! ¡Nakama! ¡Era para la base! Hola, amigo. Estoy reclutando gente para la Alianza. ¿Alguno quiere? Te, te, te. Aquí no hay nadie, ¿no? Para reclutar. Aquí pide una tienda, ¿no? O no. Igual no. Eh, ok. Y no aparece nadie más. Voy a mirar por aquí para asegurar. Voy muy libremente reclutando gente para la Alianza. Ah, no, es verdad. Este estaba simple. Por un sitio que está invadido de imperiales, eh. Me apetece un duelo. ¿De qué? Eh, son de nivel 1, eh. Igual aquí sí podemos ganar. Que viene mi increíble victoria. A ver. Llevamos la mano. No viene a ordenar. Espero que no me pase factura pero no viene a ordenar. Son todos de defensa lo suyo. Perfectísimo, de hecho. No perfecto, perfectísimo. Perfectísimo, de hecho. No perfecto, perfectísimo. Nada de esto es jodido, eh. ¡Vamos a ponerlo con el Tanto! ¡Que es de nivel 1! ¡Lo bueno! Empecemos. No podemos ganar. No me han dicho nuestro ultimo paladar Yo creo que los dos que nos quedan si son bastante mas fuertes que los suyos Estos son como de metal o algo asi Y lo suyo es como de madera Este tambien es como de metal Nunca se lo saco Muertisimo amigo Ojo! Hemos ganado por fin No lo creo No deberia haber tenido a alguien tan poderoso Siempre estable Ahí me ha dado esa mierda Vamos a mirar la zona de abajo Y ya esta Nos vamos al siguiente pueblo Que ya seria de la otra región Porque en esta región ya no queda nada Quedan algunos sitios pero que de momento no voy a recorrer Esta es la que parece personaje pero que no lo es Aquí tampoco hay nadie Vamos a mirar lo de la runa Eso si Todas son de resistencia estas De resistencia entiendo que tampoco son De los de pasivo porque tienen otro símbolo Vale Aquí no nos queda nada En realidad Vamos a ir a estos sitios Vamos a empezar por nuestra aldea Nunca he fallado Lo es Lo es Lo es Si Periere Lo que reclutamos a tres Por lo menos así Pero aquí concretamente creo que no había nadie Y pinta que sigue sin haberlo Es Como entran las casas por si caso Pero no creo Es un poco raro lo del incendio Y que después del incendio esté todo exactamente igual Para eso no hagas un incendio Lo vas a dejar todo igual Aquí está mi hermanita Esta mi hermanita Con ella Este es el de las fresas Vale aquí no hay nada entonces Vamos a ir a Brasil al final Colina abundante No tiene mucho sentido ahora mismo Ni el bosque No y estos dos sitios tampoco Porque son los que acabamos de estar Entonces vamos a ir a Drashy en un momento A ver si podemos ponerle un puesto A los que hemos escogido Y ya está bien Gracias amigo Vale Quiero poner el campo de cultivos Si que hemos sacado pieles Pero claro Todavía necesito el pescado de este señor A este si que lo tenemos ya Así que guay Me raya mucho 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 El hombre que está por aquí Que debería haber visto yo en algún lado Pero no lo he visto ni una vez Hay un hombre Que debería poder haber reclutado Pero no lo he hecho Pero es que tiene que estar por aquí En algún sitio La cosa es donde Donde carajo Es porque esta gente que no he encontrado Pues bueno vale Pero los que sale la cara Por ejemplo el cocinero Ya sabemos lo que tenemos que hacer Pero este tío ¿Este tío dónde coño está? Ah Y este es... Este es una tienda de cartas Y 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 este es una tienda de cartas Que lo que nos da más leña Vamos a ver Tienes que poner Aperiere aquí Y aquí al que nos da más leña Que sería También quiero buscar a este Que comente la capacidad Es bastante interesante Bueno Bueno, de momento lo que queremos es esto Y estaríamos yendo... Al bosque moteado, creo que es Me da mal rollo, ¿qué? Es con cuidado Me cojo un poco lo que pillamos de camino, pero bueno Esos me dan bastante igual los que queremos ir directo a por los bebés Liverno Otra vez eran las tres páginas, el otro de Liverno ¡Vamos! No hay un cabello de la sangre No hay un cabello de la sangre No hay un cabello de la sangre ¿Esto fue fuerte? ¿Dónde estás? Sí. Vamos! Es como para recorrerme... Yo quiere decir que el box full de mazikaru es un elemento. Si no, si te haces una corrupción. No es lo que te ofrece. ¡Bien! ¡Bien! Y 있� ears! ¡Explice! ¡Te acercamos! No quiero que me reviva gente. Podrían no matarme gente, por favor. Es que no me había fijado cómo iba de vida en realidad. Mira que mi pobre Carrie no ha subido nada. También debería ir a las ciudades últimas en las que he estado. No para... No tanto para reclutar, que no creo que haya nadie. Sino para... Lo diré. Sino para mirar las tiendas de runas. Y me extraña solo tener una runa de pasiva. Porque tengo varios personajes sin ninguna pasiva puesta. Y por aquí arriba... No, no hay nada. Es que no lo atiende. Y por aquí arriba había otra leña mística. Pero le faltaba una. No lo ha matado. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dale. Dale, Gar. Por cierto, ¿tenemos curación aquí al final? ¿Entonces o no? Esta tiene curación Cura mucho, pero claro, gasta mucho Y esta no tiene curación No sé, estoy convencido yo con la poca curación que tenemos Aquí había... ¿Había otra rama o no había más? Estoy seguro porque esta de aquí no era mística ¿Entonces solo había dos puntos? Sí, creo que solo había dos puntos Lamentable Bueno, quiero dejar de pegar Los bichos estos todo el rato pegando atrás Me tienen hasta los cuyones Ya basta, eh Ya basta de pegar a la línea de atrás Te hace estanque la línea de adelante Para que te revienten la de atrás Ya está bien, eh Ya está bien Pobres chicas mágicas Reciben demasiados damajes Vamos a gastar Porque claro, si ahora voy a volver en realidad a la ciudad Podemos gastar Tampoco curas tanto, eh, amiga Bueno, podemos gastar Eh, si Eh, si Si Vamos a gastar porque ahora voy a volver a la ciudad Para construir lo que me faltaba Y después ya nos vamos Bueno, antes de volver a la ciudad voy a hacer lo que he dicho Recorrer las tiendas de runas Que nos faltan Ah, no salió Para ver si encuentro alguna de pasiva Porque tengo creo que dos personajes o tres Con pasiva vacía Dejese a mis chicas mágicas Díselo Díselo Que le quede claro Bajarrajo Vale, según habrá hecho ya respawn la de arriba Vamos, cogemos ya igual a esta Pero tampoco me renta mucho a madera normal No parece ya que me haga falta Dado que la sacamos en casa Pero una mística Si que parece que no se puede salir en casa Es muy pesado Dale fuerte Estaca a los de escaldes una vez Vámonos Ya basta, eh Ya basta Me has obligado Me has obligado a hacerte un Magical Shoot Me has obligado a hacerte un Magical Shoot Llegaremos a este Pavo Y ya no saldrán Bichos fuertes Y no pochos Y ya da igual Porque ya lo que me salga Vamos a huir Porque son muy pochos Y ya da igual Porque son muy pochos Iba a decir De hecho me voy a hacer TP en aquí Pero claro Si no puedo hacer TP No puedo hacer TP hasta Hasta que nos salgamos Mirare Gambare Ok Entonces Ahora queríamos ir Ya de velocidad A lo del A la aldea de los Popularboles estos Porque tienen Tienen una tienda de rumas Misa Tienen aquí una tienda de rumas De camino miraremos No creo que haya aparecido nadie nuevo Pero bueno Echame un vistacillo rápido Espera para dormir No es la de runas Aquí no hay nadie más Solo Esto que es la tienda de runas, eh Son de magia Y estas tampoco son no son de pasiva ok, en este nada me faltaría entonces ir aquí y aquí pero ese ultimo Aishan, como va a ser nuestro destino final pues iremos ya con el equipo bueno también echame un ojillo para que no haya aparecido uno de nuevo ya estaba y tenemos que hacer lo del cocinero que no tenemos ni idea de que es y lo de y lo de pescar que lo que pasa es que no se donde hay que pescar si es alguna tienda ah que no hay tienda y aquí había otro más no, aquí no hay nadie más vale, pues entonces ya si nos vamos a... aquí si hemos conseguido a... bueno este es el que no se tiene pinta de... abre una tienda de herramientas parece como... yo creo que estará en una mina quizás ya digo, me lo andaré en otro momento todo a ver si lo encuentro pero lo haré fuera de vídeo aquí lo que íbamos a hacer ahora mismo era esto rpp rpp y también quiero ver si encuentro al... es que este nos está cerrando muchos caminos por aquí no hay tantos pero... un par que no hemos visto otro que no hemos visto esta que tiene que ser una vidente o un vidente o algo así también nos abre otras cosas pero tampoco se... rassador y esto todavía nos falta encontrar más aliados y barniz que tampoco... vale hay que cambiar otra cosa que me debería recorrer es toda la ciudad porque puede incluso aparecer aquí el pago este o no digo, no si entre 8 y tengo que ver que no sé dónde están he que no sé dónde están, he y sí que me aumenta la capacidad pero supongo que también no sólo me lo aumentará aquí no que aquí me aumentará llevarlo equipado a él pero entiendo que si es level 1 y tal tiene que haber algún sitio donde él me aumente o sea que vaya yo y me aumente el de eso y esto dame la baja dónde podría estar el enano cabezón morra no creo me vendría muy bien ir con más espacio pero claro tampoco me quiero patear todo todas las termas casa de comercio hay que de camino vemos las tiendas de aquí esta señora esta esa ojo esto viene muy bien para inspeccionar según que cosa y esto para falmear y esta resistencia son los pochos los pochos críticos esto está bastante bien gafas precisión que te defiendan que podría estar bien según paquen contraataque esto podría estar bien para el tío ese de los counters veneno veneno parálisis sueño petrificación sellado confusión ceguera vale ahora voy a volver los colores ok y quiero ver el otro piso de aquí aquí paquete inicial paquete adicional Hago un problema de esto. ¡Ojo! Errero, diligente, espíritu del diente, pero no son nadie en concreto. Un poco pocha, ¿no? Más dos de poder si todas las cartas de tu campo son de distinto color. Más unos y pc si hay una carta en el campo con oponente de ocho de poder. Más nueve, ojo al más nueve este. Si al colocarla el oponente tiene más pv que tú. Ah, vale, porque las que no tienen imágenes debe ser porque no tengo el personaje todavía. Cuidado con Yusuke. Consigue más dos de poder, descarta una carta de la mano y roba otra. No entiendo eso. Más cinco de poder si hay una carta del oponente con ocho de poder o más. ¿Qué es eso? Ok, vale. Ya miraré más esto. Ese minijuego me parece más entretenido que el de los pezanzas, la verdad. Ok. Pues nada, vamos a seguir, creo yo. Tenemos ya una hora y pico de hacer nada. Como siempre. Tengo uno perfecto, eh. De los perfectos, quiero. Como siempre. Ahora entro un momento aquí. Me falta pescar también, por cierto. Ah, aquí no había de runas. Lo que pasa, aunque no haya de runas, me voy a acercar aquí al tasador. Bueno, nos falta tasador y tal. A ver si... Aquí está el pescador. Me gustaría pescar en algún sitio. ¿Cómo te voy a traer el pez ese si no encuentro un sitio para pescar? Mira, hay un pez. Voy a pescar. Voy a pescar aquí. Sigamos con la aventura. Hay cosas que debería mirar y después se me olvidan porque soy así. Pero querría mirar al tío ese que me permite cargar más y tal. A ver si lo encuentro. Me gustaría encontrar al señor ese de la tienda de herramientas. No hemos dormido. Llegamos. Hacemos T. Llegamos, hacemos TP. O sea, entramos, salimos, hacemos TP. Para dormir. Hacemos TP para dormir y volvemos. No hay que andar ni un poco de más. No gastéis cosas. Vamos a volver. Además que no voy a volver porque no ha estado la magia pensando en que iba a dormir. ¿Y Merore? Que lleva de... De magia. Muy buen estado. Merore, por favor. Enodabilidad. Ah, le puse la runa de fuego. Claro que con esa no cura. Igual le podríamos cambiar por la runa de luz. O por la de viento. De magia. Te ha hecho mixto la ciudad esta. Y supongo que va a ver la escena ahora al llegar. Y que hay que ir por los tejados, ¿no? Ah, muy hecha por. Aquí es como una ciudad de la antigüedad ¡Wow! ¡Es increíble! Hace mucho tiempo, hubo un gran desgraciado Bueno... Si vas a llegar a llegar, te vas a ir a la mansión de ese pueblo ¿La mansión que es eso del fondo? Sí, sí... El artista es... El barril del esquilo Comida Comida Veis como se ha avanzado por aquí ¿He empezado de dentro? No, de dentro no puedo hacer TP No fuera un momento, ya tenemos desbloqueado el sitio Así que deberíamos poder hacer TP Y vamos a... Eh... Interior de Hidrasil, porque ya digo, quiero... Quiero lo de dormir Quiero lo de dormir Y de camino, podría hacer Antes de ir a dormir Cambiarle la runa a... A mirar ahora A ver... Eh... Preparar equipo... Runas Te he puesto muy ofensiva Te he puesto muy ofensiva Pero igual me renta más ahora mismo Que vaya más de healer La verdad No tengo ninguna de nivel 2 No, porque están equipadas A ver... Podría ponerle luz Pero la luz ya tiene esta Así que no veo mucho sentido llevar más luz Podríamos llevar viento o agua El viento no me desagrada Que lleva una mezcla de ofensivo y defensivo Nada, mujer Ah, y la... No, claro, la comida ya la he sueltado toda, ¿no? Porque me la quitan ellos Ok Pues vamos a lo de dormir Y ya sí Nos vamos a... Que no... No me ha quedado muy claro Cómo se ha lanzado, la verdad Voy a acercar ahí porque... He visto una maceta Y me creía que era... Un... Un... Un barbol de esos Por aquí Bueno, no era por aquí Pero bueno, igual Llevo también Pero... Estoy dando la vuelta larga Como me gusta Quiero dormir Dulces sueños... Jiji Dice ella Vale ahora sí ¿No es contiguo de Hishen? Vamos profesora Perfecto, hemos llegado Vale, ahora sí estamos listos A ver ¿Cómo se avanza aquí? Pero yo debería saber cómo Ah mira Si queda con el barril Ah, cuando lo salto vea Ok, por aquí no hay nada Un punto de pesca me haría muy feliz Ojo Ahí, ahí, anímanos Periere empieza a ver A ver, si la veo muy rota Como la estoy viendo ahora mismo Por ejemplo Estamos muy fuertes Si veo muy roto su animar Igual se queda ahí en apoyo Por ser demasiado rota en ese sentido Pero si no veo que se activa mucho Si es probable que la lleve en el equipo Porque me mola Periere Tengo un gatete por ahí al fondo Corriendo Es un barco por cierto Preferiría, de hecho A ver Tampoco vamos tan sobrados De huecos de equipo Porque hay muchos personajes Que me gustan Pero Me gustaría llevar a Periere Pero claro Si es muy buena de apoyo Por la llevar Pero no se puede seguir para adelante Pero Si es muy buena de apoyo Entonces Tú te puedes teleportar Claro Pero Pero y cómo se Pero y hay que Llevarla a ella en el equipo Si no caes sin llevarla a ella En el equipo No puedes teleportarte Si eres perfección Persegífica Está siendo mi personaje preferido, ¿eh? Jamás he cometido un error, soy perfecta. Ah, quedó muy claro. ¡Ay! ¿Pero todo esto? ¿Entonces cómo pasa si no la llevas? Me quedo con la duda. No hay errores, pero si hay algo que ocurre, ¿no? Adiós, Carrie. Sí, ahora vamos. Si hay errores, si hay errores en el espacio de tridimensiones, no hay errores. Pero como eso no va a pasar. Un momento, ¿podemos? ¿Sabéis? 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 está con vista pero ya digo si no hubiera estado ya presente claro que no se podía seguir si no hubiera estado ya presente que pasa como tienen la llave o sea como tienen lo de para avisarla como tiene el aparato que te dio igualmente habría venido ella es que no acabo de tenerlo muy claro es que también podría ser bien chavos comparado con Suicoden pero también podría ser en Suicoden si no me equivoco había veces que que para pasar ciertos puntos a lo mejor tenías que llevar a X personajes estaría guay que si no la llevas a ella no puedes avanzar y que se te tenga que ocurrir a ti oye pues voy a llevar a la del a la del Tepe que además tiene sentido o sea que te quedes atrapado en esa situación teniendo una chica que literalmente su magia es hacer Tepe por cierto se nota un montón el daño que hemos hecho antes con con la bendición por así llamarlo de Perrier y el daño que hace más no Noa es leche, pega a mi amigo Noa. Uf, menor está en la menor. La menor no la cura nadie. No vamos tan bien porque tenemos unos cuantos revivir. Pero deberíamos llevar más cosas de curación ahora. No quiero volver ahora atrás pero puedo volver atrás porque tampoco sé cómo volvería atrás. Si vas por aquí me hace el TP o qué? Sí que podemos volver. No, no, no te falta. Ya hay uno. Vale. Es que solo quería ver si hay... Ah, pero aquí se ve. Comida... Y aquí... Ah, no. Quería ver si hay un de estos de pesca. Yermo sólido. Lo podría poner a Noa pero claro perdemos... Perdemos fuerza. Y a Agar le viene bien pero no quiero que pierda mágico porque al final del físico está bien. Lo que más le falta es mágico. Ego... Posiblemente deberíamos volver pero no voy a hacerlo porque no quiero dar más vueltas. Aunque no es mucho lo que hemos dado. Vamos a confiar en que llevamos suficiente de curación. Ahí va a hacer falta otro TP ahora. Ese es el... La mansión. Ayúdame, perra. Tengo un tajo de suyo a este. Tengo que pegar aquí. No quiero gastar magia con estos, la verdad. En estos combates. Yo voy a guardarme el golpe duro para otro. Estaría bien tener algún ataque de área, la verdad. Dejar de pegar a mi... A mi lolly mágica perfecta, eh. Por favor, respeten. Es que no va a pegar muchísimo, eh. Aunque esta... 120. Nada mal tampoco. Si. Merore. Merore. Iremos curar a Carrie. Incluso a Mia. Con el tajo de sueño también. Pegamos... Pegamos a este con el tajo de sueño. Tengo que matar a ese de uno. Y esto... No puede... Ah, si. Si puede pegar a los dos. Si puede pegar a los dos. Si puede pegar a los dos. Me pego. Todos estos gastos no me pego. Esto también puede pegar a los dos. A Mia no le había curado de momento. Ojo. Buena. Esa me va poco. A Clack. Y lo que hace ella es teleportar algo. Un cachí de cosas y el método vaya encima. Está bueno. A clearly. Me mandó a comenzar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Chocla. Ótima. Chocla. No atacas al dormido, porque te da. Y sobran ataques que se lo den a él, y van a sobrar seguro. Ahí, ahí, pega ahí al Furra. Furra necesita algo para atraer los ataques, porque están muy fuertes defensivamente. Me gusta mi equipo ahora mismo. Quizá me falta un poco de ataques combinados. Ah, está ahí. Vamos a curar, por cierto. Por aquí. Y... Uff, con magia, quizás. Furra aquí. Y furra aquí. A priori no parece que haya nada. ¿Aquí seguro? Pero seguro al 100% vamos a luchar contra el monstruo ese del lago. Pero seguro, seguro. A la izquierda yo creo que va a haber un salto de barril. Aquí no parece que haya seguro. Así que voy a ir primero. Ah no, mira, está a la derecha el salto de barril. Raro. Rarete. Y hay que ir con mi cofre. Raro. Esas remodas. Vamos a intentar dormir a una. Pégala ese. Tú defiéndete. Tú... Pégala este. Tú abres el cofre. Ah mira, además lo hemos aturdido. Así que de lujo. Uno aturdido, el otro dormido. No lo he conectado a seguir. Receta, no sé qué. No sé la receta que estábamos buscando, ¿no? Porque me haría tremendamente feliz. Voy a conectar aquí. De hecho, vamos a pegar con todos aquí. Ahora que lo pienso. Si sobran ataques, pegamos en el otro lado, pero... Me viene mucho mejor pegar aquí, ¿no? ¡Takedaz! ¡Takedaz! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Ay! Se le ha partido la cabeza. ¡Les cae la cabeza! Si era la receta que estabas buscando, me extrañaría un poco, pero me haría tremendamente feliz porque no sé que tendría que ver los peces estos con la oscuridad y todo eso Tengo muchas recetas que enseñarte amigo, pincho moruno, no, no era esta Es como un atajo por aquí Es como algo que hacía falta tirar por aquí para después usarlo por el otro lado Ah, es como que hacen falta dos o algo así Eh, gato ese Ah, porque por aquí no se puede subir En el mapa parece que sí Estoy viendo muchos bichos, la verdad Ahora está cojo sueño, vamos a dormirlo primero al lagarto marino, que parece que son fuertecillos Ah, y la remora también se... Voy a pegar la remora, que es la que menos me fío en principio Y la remora también se... Ah, y la remora también se... No, esto es difícil Bueno, la remora, que es lo único que ha hecho Es una rota más que más que más que más que menos Ahora tu duerme al bicho ese, por favor, gracias Eh, me mataron a Rema, genial Y no me he fijado a quien me han atacado, pero estamos bien así Ah, no tenemos que dar 10 pesos Se está atacando a nadie Creo que nos sobra Perfecto No es, pero ya está... ¿Cuántos combates llevo aún? Llevo unos cuantos combates en esta zona y no nos está metiendo el buffo de esta mujer en ningún momento Que tampoco sé si te lo puedes meter de pronto en mitad del combate o solo al principio La verdad, pero... De hecho, vamos a mirarlo a ver si dice algo Sube el ataque y la velocidad de todos los aliados Pero es que no dice nada, ¿no? Es como... Ni tan mal eso ¿Y esto? ¿Que tirarlo aquí? ¿Que tirarlo aquí? Ah, vale, que tirarlo aquí y dar la vuelta ahora por el otro lado Habré matado al gato, ¿no? Me inquieta un poco, la verdad ¿Y por aquí se puede ir? No, 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 no ¡Gracias por animarme! Ah, y los cofres esos De zona, parece que ya Si me lo vuelvo a encontrar Están ya abiertos Y vamos a cocinar El Noa está sacando Un daño en comparación con los demás A mí es verdad que ha estado Al final Todo el mejor equipamiento está yendo para él Raro tampoco es Pero si está diferenciando va a ser Vale ¿Y ahora qué? Aquí Es un punto de guardar Nice Aquí es de un punto de guardar No podré hacer TP tampoco Por curiosidad más que nada Ok Por aquí no se puede ir No se puede entrar Ah, es por allá Aquí va a haber un boss En esta superficie medio Uy, se ha visto como una sombra Creo que se acerca Perfecto Perfecto Eh, yo no diría eso A ver si va a acabar mal Esto Se nos va a caer la casa encima Ah, que eso va a ser la espalda de un cangrejo o algo así Si, muy kawaii Totalmente kawaii Si, si, si No eran kawaii Estos dos tienen ataque ¿Tú eres la que dijo que era kawaii? ¿Tú eres la que dijo que era kawaii? Vamos a calmarnos un poquito Ah, no, calmamos un poquito Ok Para nada da mal rollo el pedazo de bicho enorme Vamos con dos más Tiene truco Y el truco tiene que ver con los bichos chiquitos Ah, porque se sujeta en ellos Al atacar al joven para desequilibrar el cuerpo del principal Pues vamos a atacar a los jóvenes Igual deberíamos habernos curado por cierto Eh ¿Y si lo duermo? Ah, es que no lo deja ¿Y puedo dormir al grande? No creo No creo No creo Vale Y si ataco ese Ya no me deja Ah, sí, sí que puedo Vale Intentamos Algo de esto Mejora su ataque Aunque va a hacer ataque Daño de fuego Y es posible que este reciba por daño de agua Pero bueno Tampoco podemos hacerle el giratorio a los chiquitos ¿A qué pasa si atacamos a los chiquitos? ¿A qué pasa si atacamos a los chiquitos? Imagina que lo saca del stand y lo manda al mar Y se acaba ahí el combate Y se acaba ahí el combate No se va a dormir No se va a dormir Por cierto Vale No lo hemos desequilibrado No lo hemos desequilibrado Pero me gustaría ir pegando así a este para bajar el escudo De vida no vamos mal Aunque a Noah estaría bien curable Vamos a ir pegando aquí Esta que pega aquí también A ver si podemos matarla o algo Pues aquí también Tú podrías curar La verdad Pírate Daño Curar Escudo Nula O sea no recibe daño Pero claro Solo por una vez Eh A curar ya a Noah Iba a hacer Fer a alguien un poco Acabas ayudarnos a apoderar el bicho No acaba de quedarme muy claro Si está sirviendo Ah mira Lo hemos quitado ya en medio Ah el de la derecha ¿What? ¿Dónde se va a llorar ahora? Rota un poco de escudo Vamos a intentar una curación de área con Verore Seguí intentando bajarle el escudo Le doy el tajo fuerte Tu pega aquí Tu pega aquí Y tu Merore Entonces esto de curar a todos y pegar a todos He ponido 205 más 0, 0 No sé qué se supone que significa Pero le ha caído el enano No me ha quitado casi no Me ha curado una Vaya Pero va a ir bien Se recuperará ya en este turno Si Si Y va a llamar a otros dos bichitos Si Si Vale Deberíamos curar a mí O quizás O igual aguanta un poco más En total A tu sigue bajándole el escudo Lo importante Y nosotros Y nosotros vamos a seguir pegando aquí Un poco de Un poco de junto a tampos de estas Un poco de junto a tampos de estas ¿Qué sigue pegando aquí? Eh Me gustaría gastar un poco de Esto de carry Va a tener mucho Eh Si hacemos esto no vamos a curar a nadie realmente Disparo de monada mágica Disparo de monada mágica ¡Anda hombre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No te caes! Vale ¡Cayendo! Ok Eh Vamos a seguir igual Y aquí No veo... Sigo siempre muy necesario curar la verdad Bueno Tú pega aquí Tú pega aquí Tú pega aquí Tú pega aquí Bueno es que tú empiezas a rentar que pegues a otro lado Bueno Tú pega aquí Tú pega ahí Y tú pega aquí Me cayó ¿Verdad? Yo claro Con... Y con hacerle tropezar con... No entiendo No entiendo Que depende Sí Ahora tenemos un turno free Son casi como dos en realidad Con esto le deberíamos romper el escudo de hecho Lo pegamos fuerte Lo pegamos fuerte Un buen golpe Vamos con todo Allí voy Vale Tengo 27 No sé No sé si se pondrá ahora más duro Es posible Pero... De momento Bastante más débil Que los otros que hemos ido luchando Pero si parece que... Que tiene aguante de hecho Bueno, vamos a ver si la vida... Que no me he fijado ni una vez ¿Se le ha puesto un amarillo ya? ¿O... Un roto? Amarillo está ya, vale Perfecto Ok Eh... Deberíamos aguantar uno más con este Que le quiero hacer el combo heroico Pero me falta un SP Para hacerse más Así que en este caso Vamos a pegar con esta aquí Con esta aquí Con esta aquí Con esta aquí Con esta Y con estas dos Vamos a pegar aquí A ver si lo... Puedo... Puedo... ...puedo... ¿No? ¡Och! ¡Och! ¡Uy! Cuidado Ah Se ha escocido un poco Bueno, así es ¿No? Perfecto, ahora un heroico por esos dos, vamos a hacer una voz de pegar, en la siguiente intentaremos curar un poco, pero en esta, con esta quizás sí que podemos curar. Se ha adelantado todo el perro, y el mío sigue vivo, ah, ya me he extrañado, pero hemos curado otro mes, porque se ha adelantado todo el perro. Vale, tenemos un pequeño problema conmigo. Me gustaría levantarla, pero claro. A ver. Aquí tienes que pegar, tienes que pegar, y aquí quizás deberíamos curar un poco más en general. Resucita esta, ¿y tú? Claro, es que, bueno, iba a decir, no me queda curación de área, total, para curar diez tampoco me importa mucho. Vamos a ir con objetos. A mí o no me dejas. Lian hasta aguanta más en realidad, vamos a empezar curando a Gary. También deberíamos curar al Furro, pero aguanta mucho. Eso es, ¡no es, no me voy a ir con el perro, pero me voy a ir con los perros. No te voy a ir con el perro. A mí ahora debería curarse, si me voy a ir con el perro. ¿Os ha venido bien resucitarla para que gane los pekis? Runa de corrientes. Yo tenía pinta de runa de agua pero no es cheta. Merore ha desbloqueado una nueva runa. Miren ahí mi merore. La habría que curar, por cierto. Ah, y ni hablamos ni nada. Digojo, ok. A ver, tú, obviamente. Eh... ¿Qué? No quiero gastar. Ah, bueno, en donde sí que deberíamos gastar. Querido, fijao. En mi pobre furro. Y están bien puestos, ¿verdad? Líneas. Sí. Y lo otro, lo único. Otro, aquí. Lo que hemos conseguido. Eh... Se le puede poner a Carly, eh. Otro que da capacidad de utilizar magia de agua nivel 3 al 5. Ojito. Y da mía al prota. Supondremos a Carly, creo yo. Aunque esa debe ser totalmente curativa, entiendo. Hay como un camino, pero está como a otro nivel. Ah. Ahora. Igual deberíamos haber vuelto para guardarlo, ¿no? ¡Ey! Aquí hay algo, ¿no? Ah, no. Me ha parecido había un cofre, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Y esto a ser de la verma? Ah, y no había visto ni el Nicari, eh. Bueno, primero. Duro a Nicari que me da mal rollo. Y ahora. Todos a por la misma babosa. Todos a por la misma babosa. Con suerte mataremos, ¿no? Igual la mataremos de un golpe. No tendré que preocuparme por ella. Joder. He hecho falta que le peguen todos. Y aún así no lo hemos matado, ¿eh? La madre que me trajo. De nuevo que me ha de morir. Así que atacando a full. Pero esta ya trae ya casi, ¿no? Y ahora con la otra Que también confío que entre todas la matemos Porque ahora está poniendo el mod también Entonces le falta el ataque del furro ¡Bueno! ¡No mates a la pobre chiquita! ¿Dónde está vivo? Bueno, con el veneno El veneno tenía pillita No, no. Morido Morido Como Liam Te voy a decir Nanan Que era la hermana del prota En el Suicodendo Pero es que me recuerda mucho a Nanan A ver Voy a gastar esta Ha sido ahí ¿Aquí hay algo? No Aquí Aquí sí habrá que volver para atrás Y después ya para adelante Por aquí veo un cofre Emblema de ganancia Esto supongo que nos dará más dinero simplemente No No me da suerte monetaria que aumenta las backwards A ver, supongo que será que al ganar un combate Te dará más Lo cual me deja un poco la duda Porque hay un modo de juego O sea, entre las cosas que podías cambiar Podías hacer que los monstruos no te dieran dinero ¿Y si no te dan dinero? ¿Para qué serviría ese ítem? ¡Madre mía! ¿Pero qué es toda esta cantidad de mierda? Alma de azul Vamos a empezar Por dormir Por dormir a uno de los del fondo Por un molestín Y ahora a vosotros todos a por el primero Allá voy Y ahora... Cuidado Tiene sentido que esa mierda no se pueda dormir Sea lo que sea Cuidado que atacen con mágico habría que curar a noa y vamos a curar con esta y y y y no siempre con el sueño pero claro, pegar con ese es bastante bueno porque es con el que hago más daño, en realidad deberíamos curar runa de encantamiento de agua así lo de la espada mágica es lo que te buffa el daño de ese tipo y lo que te buffa el daño de ese tipo y bueno lo que te buffa el daño mejor dicho y te da los ataques de ese tipo vamos a curar aquí yo creo que más o menos con ella así de momento porque ahora nos podremos mojar con este barquito y no tener que darnos la pateada ahora sí hemos llegado, esto tiene que ser la entrada de su casita es un nido de amor de verdad es sigilo esta parte, espero que sí, no quiero pagarme más hemos pegado con un bicho señora esta sí sí no no pero no 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 eso no no lo qué no Vaya, vaya. Hemos llegado al castillo y literal desde el primer punto de entrada hemos podido ver esta conversación. Bien colocada, ¿sabes? ¿Se ha enterado de que estamos nosotros? Debería que se vaya, porque era ronada a ti. Y ahora vuelve a aparecer. ¡He escuchado! ¡Madre, el detrajo! ¡Es un cerdo egoísta! Sí, literal, es la primera ventana que hemos encontrado. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Quién es? ¡Es una perda! ¡Es que tenemos el prision, por cierto! Pero, ¡hasta la próxima! 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 ¡Ah, claro! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! para ropa interior de harlan que y va a decir para en para ponerme eso así de fácil no me lo ponga aunque bueno para ponérmelo así tampoco para que lo encuentre y ya está no sé por qué no hemos visto en otro punto de guardarme está añadiendo por qué no me ha visto en otro punto de guardarme y un mazo ahora no la gira no soñarán sobre la de aquí No sé. Secuestramos a su serviente que le caiga. No tendría que seducirlo, ¿no? No. No. Entonces, yo voy a la Tierra y voy a la Tierra. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? No, no. Ahora, hay una idea, ¿no? Y, en realidad, la Tierra de la Tierra... ¿No? No. No. No, no. No, no, no. A confianza infundada Nuestra querida Carrie Ella me puede enseñar a tener confianza Me ha hablado otra vez con el cocinero Aunque no era eso lo que quería Ni mucho menos Bueno, por si acaso Si Suponía que estábamos al máximo Si Un herrero en la base también me iría de lujo ¿No? Tutuba Una zona de sombras ¿De dónde leches será eso? ¿De dónde leches será eso? Veo al palacio Veo al palacio Aunque antes de ir al palacio Aquí se puede guardarlo Y me gustaría dormir La verdad ¿Cómo va eso? Me gustaría dormir ¿Cómo va eso? No, la verdad No, la verdad Lo que creo que sí voy a hacer Voy a dormir A cuidarnos La rera es la ama De camino que se quede la mierda No tenemos todavía nadie que venda potis ¿Verdad? Estaría bien comprar alguno Bueno, eso sí que podemos comprarla en la aldea esa Ah, aquí voy a dormir Viene, ir a dormir Jajita Me pongo Oh No me puse No, el personaje Viene Marquee Viene La La Vale, vamos a ir un momento a la tienda de pociones y vamos a ver el palacio No sé si he encontrado, a ver, podría haber, lo que pase ya pasó, paremos hora después Pero podría haber mirado lo de las runas también eso, pero tampoco llevo tantas cosas encima, así que tampoco pasa nada A ver si voy a comprar alguna poti por las que hemos gastado Por si acaso nos tenemos que pegar, aunque no creo que nos peguemos contra ese señor Ah, otra cosa más o no, sí, la última, la última, de verdad Aquí había un tío al que reclutar, lo había no me considerado suficientemente fuerte Es mi abuelo, por cierto Quiero No será de carta No, 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 no A ver... ¿No puedo dormir? Que no es modo mío. ¿El perro este? La deberíamos curarnos, ¿no? ¿La deberíamos curarnos otra vez? ¿La deberíamos curarnos otra vez? Al menos podemos recuperar un poco de vida El antiguo no debería ser suficiente, yo creo que sí ¿Ya? ¿Ya has tenido bastante, viejo puto? No creo que este tuviera ningún negocio Porque... no me salía su cara en ningún lado Rufián, más bien Ya digo, porque no me salía su cara en ningún lado Así que... entiendo que no ¿Y yo solo? Ah, no Estoy herido, perfecto Lo peor es que no quiero volver a la base, pero tampoco quiero... Gastarme lo que cuesta una cosa, mira, si está muy bien Tampoco por unos puntillos de vida Voy a comprar las tres potis que he usado Y ya está Ha valido la pena el uso de las tres potis para reclutar a otros Después también me vendrá muy bien tener a tantos para lo del ejército Y después también para subir la base de nivel Recuerdo que hay que tener Hay que coger a 46 creo ya Casi la mitad de los... De los que reclutamos Si acercarme es que... Aquí no había casi nada en ningún lado Si entran a esta casa creo yo ya ¿Y dónde hay zona de pescar? Me extraña mucho que no haya encontrado ni una zona de pescar en ningún sitio de los de aquí Venga, vamos palacio Palacio Que quería ver si estaría por algún lado la chica esa o algo así A ver si se puede reclutar Pero también sería un poco raro, ¿no? Que se uniera a ti Si es la sirvienta de él Y parece que se llevan bien y tal Un sitio donde sí tiene pinta que en algún momento habrá alguien es... Aquí La zona como de tomarte Pero de momento... No Ok, ahora sí A palacio Estas dos se pueden entrar pero paso Hay que tomar pinta y que van a estar vacías las dos No Bueno Ya No 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 No, 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 no. No me lo pongo. Si no, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. No, no me lo pongo. No quiero dejar de gritar. ¿Puedo hacer lo que tú? Haran Kyo. ¿Qué? G-Ga-Gañbarte, no. Se pega un palazo. Haran Kyo es el padre de la aldericka. Si no, era el padre de la aldericka. Un poco de ego. ¿A la aldericka? ¿A la aldericka? ¿Qué? Eszaladelle. Es una enfermedad que tiene. ¿Dónde ella le vil a la ida? No? No, no. Esto es una historia la victorias de los artistas. ¿No? ¿Tú?! ¿Dónde...? ¿Tu casa? ¿Dónde...? 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 ¡No! Está un poco nervioso allí... No, 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 no. Un labando de acuerdo con el mensaje de todo este mundo. ¡No, no! ¡No! ¡No no soy ext Como un hijo de tu madre, el Euclidio no va a salir. Si te lo mandas, el Euclidio no va a salir. Por eso, yo tengo la mano con el mundo. ¿Qué estás haciendo? ¡Muy rápido! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Yunma? No, no, ¿Yunma? El Euclidio, el Euclidio, el Euclidio... El Euclidio... El Euclidio, el Euclidio... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No es tu madre! ¡No queremos ser que no hable de Xhariahs! ¡Tato! Nosotros también... Y también... Nosotros... ...nosotros también wooink! ¡Suscríbete! ¡Eso es muy padre! Lootras... No es... Perriere... Y todos... Es que lo que le inquieta es, porque claro, aunque pierda su título de reino, le da igual perderlo con tal de que los suyos estén bien, supongo, es lo que está sopesando. No, 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 no. No, 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 no. me gusta mucho las misiones estas que te dejan tan claro que tienes que hacer de pronto porque probablemente sea que te lo cruces o algo así, pero en lugar de cruzártelo tiene directamente que vaya allí y ahora a lo mejor surge una charla hablando allí como si te hubieras cruzado, vamos a echarle un ojo a las zonas ahora sí que vamos a mirar todas, todas son una más bueno, una más, dos en realidad, quiero mirar el castillo de Amei, ahora que no está Euma Euma Zama oh no, no hay nadie voy allí pero antes, quiero entrar aquí como Euma estará con la sirviente allí la van los dos cogidos de la mano hablemos de hombre a hombre Euma con eso ya hablé en su momento ya ando piedra ahora se ve agua de fondo y de pronto a la izquierda como una zona gris es una iglesia te he asustado con el sitio es, mismo gris saber más que no ha comparedistos que había eso solamente tenía mi as vuela oh pero, el principio de aventura estaba reunido en el conde y tal que no neighborhood a Marlridge ve a él petits así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo que le dio lín se le desee yo la ya me a la jura yu tori me la勘違いしています bahate ya que con me la sana me ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No lo voy a preguntar. ¿Para qué? ¡¿Pero qué? ¡¿Pero que hace tiempo que tellows? ¡¿Pero te enseñar con los reales? Se dice un rey amable, uno bien grande, y no lo digo porque estoy gordo. ¡Oh no, los malos! Los malos siempre son todos malos. Hay un poco de gris entre los malos. Más allá del prota imperial. Con esto de que los buenos sean super buenos y los malos super malos. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? No, 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 no. En el final de hoy, en el final de hoy, en el final de hoy, el rey de Mey se despegó a la batalla. Hemos pasado la noche haciendo cosas, no como vosotros dos, que habéis ido a charlar a la sala mientras nos dejabais el resto aquí. Deberíamos llevarla en el equipo porque no se activa su pasiva gallina. Así que igual llevo al enano de acuerdo, aunque sea para tener más hueco. Deberíamos llevarla en el equipo porque no se activa su pasiva gallina. Así que igual llevo al enano de acuerdo, aunque sea para tener más hueco. Alguien por fin que le ponen los puntos a alguien. Juro de todo irá bien. Mira Noa. ¿Has pasado algo? Nada, no sé. Es un presentimiento, dice Noa. También quiero ver qué tal va a pelear en batalla. Igual es muy buena que igual es un puto de real izquierda. Lo que sí he visto es que parece que tiene que ir en primer anime. Podríamos llamar a este capítulo quizás la decisión de Heuma. ¿Podríamos llamar a este capítulo quizás la decisión de Heuma. Si es para decirle que no es igual, no te interesa tanto hoy. ¿Atacan directamente? ¿Oye? Sin que tome la decisión. Antes de decidir ni nada, mandarme una expedición. Quiero decirle que es el señor Bolivar. Es es un granosión de yo. ¿Es lo que es verdad que seguramente el señor está en ese cargo? ¿Así que ya está en el señor? ¿Ahora sí? ¿Es un hombre que se dio en España? Pélier, yo soy un hombre muy rhymes. Fue un poco de alegría. No debí decidir lo mismo. No debía tener nada con algunos pensar en el mundo. O sea, así que es un poco más difícil. Sí, lo siento. Además de hacer lo mismo, lo siento. Basta la próxima. Suscríbete. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡Sí! Marrich. ¿Sí? Sí. Ahora... Hace dos semanas... ...muy bien. Tu decisión es no decidir nada? Todo lo que decidimos. Tal vez... ...muy bien. ¿Qué? Sí, la verdad es que sí. Sí, hombre. Sí, 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 sí. No os lo haré. No sé si... No sé si... Y si... ...y si ustedes lo harán... ...y si tú... ...y si tú... ...y si tú. ¡Vale! 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 Yo no lo he hecho hasta ahora. No puedo tratar de usarme por aquí. Pero... ...y ahora, mi esposa es... ...y un malo... ...y un malo que se les dio. ...y un malo que me dio a por aquí. Yo... ...y un malo que no es tan malo. No... ...y un malo que es un malo que me hace. ...Que tu... y y y y y y y y y en contra así que me decía algún contra no pasa nada Por supuesto. Y ya está, eso es todo lo que vamos a hacer. Os prestaremos nuestro tambor de guerra. Y ya está, eso es todo lo que vamos a hacer. O sea, os prestaremos nuestro tambor de guerra. De la batalla controlaré una unidad. Leante está viniendo arriba. A ver, venceremos. No nos la hagan otra vez. Hay que ir a la posada. Antes de ir a la posada, la verdad es que me gustaría ir aquí a la derecha. Porque aquí a la derecha había algún pueblo más. Yo no sé si llamar al capítulo la decisión de Euma o la no decisión de Euma. Porque la madre que lo trajo. Vale, si puedo hacerte pega. Bueno, es que para qué. Quiero salir de aquí sin punto. Si encontráramos un punto de pesca estaría bastante bien, la verdad. A ver, quiero seguir para acá. A mi me gustaría echar un ojillo a la cueva y al otro sitio ese que hay ahí. Poco a poco. Primero a la cueva. Si vemos algún sitio donde pescar también estaría bien. A la izquierda no tiene pinta que lo vaya a ver. A la derecha. En el momento no. Ahí está la cueva un poco más adelante. Tremendo combo. Le doy dos palos y tengo que tirar una piedra encima. A la derecha. 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 Aprenda su lugar, caballero. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Vamos a empezar entrando aquí. A ver si hubiera algo. Parece que no hay puerto por aquí. La gruta costera. A ver si esto tiene para pescar. Podría tener. A priori no veo. Pero podría. Hay un cofre. 8 piedras. Habrá por aquí algo interesante. Alguien para reclutar o algo. No sé cómo es el mapa. Ah. Está grandecito. Pero no. Porque no. Lleva después a ningún lado. Simplemente. WTF. Que coño. Allí al fondo. Como una puerta de energía. Algo así. Encantamiento de agua. Que no sé. Si más adelante. Tendremos que andarnos. Esta mazmorra. Que no lo descartaría. O si simplemente. O si simplemente. O si simplemente. O si simplemente está aquí. Para. Aplandar la guanera. Porque por ejemplo. El bosque. Que está al este. Ese sí entiendo. Que en algún momento. Habrá que. Atravesarlo. Para ir a la siguiente zona. Como no hemos quedado de vida. Creo que solo han pegado. Los de la línea de atrás. Como está. Un poco. Tiritando. La verdad. No sé cuánto nos han dado. De experiencia. Pero. Yo creo que por lo menos. 500. Como así. Voy a sumarme aquí. Que hay otro cofre. Recetas de helado. De hecho. Comenta. Todo un sitio oscuro. Lo mismo. Aquí encuentro. Aunque bueno. No creo yo. Que vaya a ver. Tantas recetas. Como para que siga. Ya he encontrado una. Igual. Igual. Si que encontramos. Otra. Ah. Debería hacer eso. Esto. Amigo. Estoy encontrando. Muchas recetas. Pero no sé. Donde está. La que tú quieres. Reloj. El bolsillo. Ojo. Por fin. Algo para tasar. La madre que me atrajo. Esta puerta. Otro libro. Habrá un punto de pesca aquí. Hombre. Como es. Los atacaremos. Los cargaremos. En una ronda. Con el bufo. El bufo se nota bastante. Lo malo es. Que sucede. Muy pocas veces. En serio. No me han atañado. Vamos a matar. A ver. Tanto lamentable. Que sucede. Que sucede. Que sucede. Fuente. El bufo se nota. En una ronda. Que sucede. Un gran salario. Que sucede. Tienes que el enemigo. Tiene red. Más piedras. Le daba algún material mejor. Que no solo piedras. Ahí, ahí, anima. Hay bichos muy raros aquí. El cangrejo ese salvaje es ojito. Lo más he intentado también. Que no me fío. Y el resto, todo va por eso. Voy a romper un poco. Y el resto, todo va por eso. Y el resto. Ah, ¿lo mochó? Ah, lo mochó el mío. Y ahora lo vaya a ver. Ya, ya. Ha salido regular. Mi ataque programado, no lo veo. Bueno, mío le falta un poco. Matalo, mío. Y duro de espada contra su nariz. Tiene unaflanza. Ah, bueno. Ciento y pico. Vale. Aquí hay un camino para adelante y otro para allá. Voy primero por este. Allí es donde está el punto de guardar y la barrera esa. Un bolo azul. Nani. Ah, resistencia al agua. Y aquí lo del libro, que quedárselo a la señora Y eso confío en que será algo más decente Oye, aquí hay como una casa Una casa y un barco, pero está cerrado, que raro Esto sí será un material en condiciones Creo que es casi mejor que pegue fuerte Y ya está Es el último, así que yo que se pegue aquí, tú quieras Pegue aquí Pegue aquí Pegue aquí Ah, pero pegue a lente Ay, nada turbio, a ver, claro Vamos a matar, ¿no? Madre mía, pero qué hostia me acabas de dar, amigo Mi primera impresión delante de ese sitio que quedaba fuerte era cerrado Basta, ¿eh? Vayas al carrer, amigo Y no hay, está luchando desde encima una concha por algún motivo Mío Ah, es menor, ¿eh? Una buradilla ¿Qué nos da? Dos menos de hierro Me Me, nada de hierro Y aquí es raro Aquí seguro que va a haber alguien en algún momento para reclutar Pirata o algo Ya hemos entrado antes Por aquí Piedras Y aquí camino como por la derecha y por la izquierda No, no quiero que nos peguemos todos O sea, hay ataque solo a uno Antes de que nos peguen ellos Bueno, al menos hemos aturdido a otro Así que eso no lo vamos a pegar a otro Ni ninguna palicia no lo vamos a dar Ni ninguna Ah, porque le ganan 18 de vida Ese ya estaba dormido O sea, estaba aturdido Dejad de pegarlo No lo juro, en serio Se ha muerto, por el que no curáis Estas fue unas que han quitado 100 y pico Ah, que se habían muerto A ver, no quería usar revivir Pero bueno, tampoco son tan caros Y así me quitan Un poco de espacio Están de usar todas las pociones Porque al final no nos los cargamos nunca ¿Queréis pegarles? No, no Déjame usar revivir, por favor No es tan caro Porque es que al final Tanto usar, bien de decoración y tal Nos quedamos 18 horas para cargarnos el bicho Al menos lo han dado PX a todos A ver El de izquierda parece que el que nos lleva Algo interesante A ver Tú Y tú Es barato Que más da Que hay aquí Dos menos de hierro Y emblema de la suerte Que nos debe subir el crítico o algo así Los objetos Ah, vale Conseguid más objetos De bicho No está mal Pero tampoco me veo la vida en ellos Vamos a guardar aquí A ver Por favor De la suerte Meraol Meraol ¡Esto es el más grande! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Chock! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Dormimos? Genial. Más que genial. Y ahora hacemos un auto y ya llegamos. Dormido, aturdido, muerto... Ese hombre lo tiene todo. Ya no están dando bastante menos pequis. Y aquí no se puede hacer nada. Y aquí es como si el camino... Claro, es que el camino siga un poco más. Pero hay como un puerto. ¿Qué sucede? Como que ¿Qué sucede? Así entiendo que no puedes pasar, pero... He esperado algo más que un ¿Qué sucede? Si puedo usar esto de TP... Lo usamos, ¿eh? Porque... Patearme todo. Ok. Hecho un vistazo a eso. No había nada para pescar. Vamos a seguir a la siguiente. Si, si me parece que haya nada para pescar. Es que... No entiendo mucho el lore de... Este señor se viene aquí a pescar. Y no hay ningún punto donde pescar. ¿Qué he dicho atrás? Acabo de decir que luchó contra él. Quiero un poco... Un poco peor... Bueno, lo he hecho completamente, no estoy tan seguro. Bueno, Kla ha pegado al Furro, que al Furro nunca le pega tanto. Furro está tocha de defensa. Ya digo, no me vuelve loco Gar, pero es que tiene también un objeto que da vida, pero como así tiene una vida y tal, que madre mía. Vale, vamos a ir primero ahí. Parece que tampoco hay ningún sitio donde pescar aquí. Mejor ahí abajo, parece. La ciudad. Aldea de Daphon. De Daphon. Hay un sitio de runas, lo cual ya me llama la atención. Este señor que toca, parece irrecrutable. Qué hermosura. De la montaña le esperaba oír una voz tan hermosa como esta. Es un sitio tan maravilloso. ¡Hola! Ah, pues no, no he reclutado. Ok. Me ha gustado. Receta de infusión. Ah, que otra receta. ¡Pero sigue sin ser la que busco! Sí, hombre. Este pueblo es Daphon. Un centro de comercio. El sitio solía llamarse Pequeño Hishan. ¿Todo en este sitio es Hishan o qué? Me alegra ver a mi nieto. Podría mirarle todo el día. Mi mamá aquí hace mucho tiempo cuando Hishan se inundó. Y no hemos quedado aquí desde entonces. Ah, ahí hay alguien reclutable. Bien. Guau, guau. Oh, eres reclutable. ¿Chico o chica? Es chicano. Quiero reclutarte. Correcto. Eres una ninja, ¿no? Como lo pareces. Ah, es su amiga. Ya digo. Hay algunos personajes en Suicoden que solo estaban en ciertos sitios. Normalmente creo que estaban siempre. Pero no pasaba nada al hablar con ellos. A no ser que llevara a ciertos personajes en tu equipo, como en este caso sería mío. No sé si es el caso. O lo sé. Pero bueno. No estás. No sé si es. Ah, hay muchas cosas. Sí. No te cambiaste de prophets que tienen los muchosolanos. No te cambiaste. Aquí también. Encantado y yo no. No te voy a ir a mi fiel. Eso es muy fácil. Y laidedima razón, que dicen que a la rival, la una buena a esta volcarte como un enemigo. Pero además tienes que ser uno de ustedes que atacar a la cabeza. ¡Ok! ¡Qué cosas son las cosas que tengan en cuenta! El enemigo está haciendo dos problemas... Pero, si eso terminó... Ah... Tu eres fuerte... Eso es un lugar divertido, ¿verdad? Y... No es lo que te gusta, ¿verdad? El camino de la vida... El camino de la paz... ...y me ha dado muchas enseñanzas... ¡Nada! Es una decisión, ¿verdad? ¡Cariño! Así es... Decides tú... Tú sabrás si quieres que te mate o no... Venga... Si no vi curtida... Va como con un kunai, ¿no? Ah... Que bien... No... 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 Estaría gracioso que de verdad si no vine a reclutarla... De pronto te haya un evento en el que un día por la noche te salta... Vale... Ya está... 8... Esto no está mal... Pero bueno... Pierde ataque mío, así que no... Esto se lo podemos dar a Furrochan... 180 y 134... Pero capaz a 0 le iría bien a... A mío... Y de hecho a Lian también... Que para Lian prefiero la armadura... La verdad... Y que para mío casi que también... Le voy a comprar la armadura a... Creo que le compré esto a Carrie... Y no se lo compré a Lian... Y no se lo compré a Lian... Y no se lo compré a Lian... Curioso... Valorio anti-cegar y tal... Vale... El valor de la armadura... Esto le da armadura... A cualquiera que lo lleve... Esto podría ser curioso... Le mejora a Gar... Por ejemplo... De C a B... Supongo eso es lo que tiene que ver... Con lo que decía... El... El amuleto ese... Que le di a... La que va con dos espadas... No me acuerdo ahora como se llama... Que se quedó en la posada con el... Mayordomo... Que aumentaba la armadura 50%... Supongo que por ejemplo... Si le doy esto a Gar... Y le doy esa runa... Entonces sí que... Mejoraría a lo mejor a A... O algo así... He comprado una... No voy a ir equipado... Y aparte de eso... Vamos a comprar... De hecho... Quería algo de aquí... Creo... Así que... Quería un protector facial... Para Gar... Creo... Un protector facial... Para Gar... Y ahora... Aparte de eso... Quería armaduras... Dos... Es que ya la tienes... Ok... Y ya aparte... Para acabar... Me voy a comprar alguna poti más... Es que ya... La verdad es que no me renta mucho... En recuperación... Ha comprado una... Porque no creo que me ocupa de otro espacio... Y esto... Ahí se está... Hola... Hola... Oye... ¿Has visto nuestra runa? Tengo una buenísima... Quería verla... Oye... Una señora reclutable... 100%... Oye... Este también parece reclutable... Este nos va a abrir una tienda de runas... A ver... ¿Cómo tengo dinero? ¿Cómo tengo dinero? ¿Qué es lo que se han prendido? Es decir... Pero él es tal... ¿Era? ¿Era? Oye... Oye... Lá no... No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿tienes pasivas? Es lo que quiero. Quiero malditas pasivas. A ver, estas están guay porque son de 2. Sí que son caras las runas. Es que ninguna de estas de pasivas tampoco. Creo que voy a comprar una de cada de estas. Claro, yo estaba pensando que llevaba demasiado equipo encima. Pero es que en realidad puedo irme a casa en un momento. Es otra cosa. Hasta sigue necesitando pasivas, pero que no tengo. Lo de las runas de pasivas yo te juro que no me entiendo. Lleva de vida ya. Tiene una vez que le abrió una nueva. Ah, sí, claro, que le pusimos tajo de sueño. Y esta en el 40. Eh. En el 36. Esta es casi, eh. Y esta es que no tenemos de magia. Ah, bueno, tenemos la de las corrientes. Se la podría poner, la verdad. No sé qué es lo que aprenderá con eso, pero vamos a ponerse. Y aquí esta sí que había sacado una. Ah, y le podría dar EPP. Que acabo de comprar. Me parece bastante interesante. EPP. Porque aquí. Eso, no había ninguna, ¿no? Bueno, podría cambiarle la de curación. Por esta de agua. Ah, y esta que es lo que es. ¿Se ve lo que es? Ahora sí. Sí, es como todas las otras. Es que no tiene curación. Estas de dos estrellas siempre sirven para una barrera. De ese tipo. Y para ataques de ese tipo. Ok. Bueno, ahora podemos intentar reclutar a esta de aquí al lado. Para que salga mi mamá. Uy, aquí hay otra casa. Pues veía así, digo, que le brillan los ojos del mal. Pero no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vidente? ¿Será esto? Será evidente que reclutar a... No puedo verlo todo. Tienes que tomar las riendas hacia tu meta. Habrá que traer a alguien en concreto A lo mejor Puede ser Reclutarte Porque eres waifu Ay, pues esto tiene pinta también De eso, de que haya que venir con alguien en concreto Igual sí que tiene eso De venir a lo mejor Con el Con el samurái, podría ser Podría ser Aquí hay alguien más Cuánta hay gente en este pueblo Tenemos que luchar Si eres débil, sí Si no, déjame Tiene una de una estrella Y dos de dos estrellas C, D, C Y yo tengo C, C, D Pero aparte de esto Alguno de estos no fue mejor Pero también me dio pocho Son C macho A ver Ella va con Fuego Agua Agua Yo tengo dos de fuego Esto pinta mal No puedo ir con Este es demasiado pocho Esto pinta mal Pero bueno Creo que me viene mejor este De hecho Es muy greo Porque los dos son Uno E y C Y este uno E y C Pero Vale Lo único Este iría aquí Y estos dos Cerbero contra Cerbero No, en teoría sería mejor Así, entiendo A ver No está complicado Y estoy basándome En los tablas de tipos Que yo sé De agua Fuego Y tal Que no sé Ni si tiene sentido A ver Perfecto Pero bueno Porque me ha hecho más daño Este era en el que tenía ventaja Yo, por cierto Yo este juego Sigo sin entenderlo ¿No? El buffo a eso Sigue sin saber muy bien Cuán de renta usarlo ¿No? Lo puedo ganar Con nada Hay combate en el que a priori creía que estaba peor y este era el que ha ganado, pobre. Ah, no dejo de perder. Me acabo en ti. Voy a venir desde muy lejos, ya lo he pasado. No, que me cobra. Puedo teleportar y no pagar. Pero gracias. Buen señor. No hay nada. Vale. ¿Con quién habrá que venir? ¿Con el Yugo, supongo, no? Me hace sentido lo de que haya que venir con el Yugo. Vamos a intentarlo. Pe, pe, pe. No, aquí no. ¿Y la vidente? ¿La vidente con quién? ¿La vidente con quién? Aquí es la vidente de dentro, claro. Estos que tenemos que hacer las misiones. Ah, este es el que hemos encontrado, la tienda de runas. Vamos a hacerla ya, de hecho. Si podemos, la ampliamos también. Perfecto. De runas y casi solo tiene pociones, pero bueno, ok. No es lo que entiendo yo por runas. Leña mística, va pa'lante. Tenemos muchísimo dinero ahora mismo. Como 51.000. Fragmentos de runas. Ah, el enano. No había visto esto. ¿Y esto para qué sirve? Ahora tienda, bolsa almacén, más capacidad. De una, pero de una, de una, de una. Ven aquí, enano. Te necesito en mi corazón. No sé por qué lo llamo enano, si no sé ni cómo es. Pero bueno, estaba dentro de una mochila, entonces. Siendo que muy grande no es. ¿Vale? ¿Y este sitio dónde está? Me gusta, eh. Va pa' ti. Y si puedo, mira. Si puedo, pues. La capacidad de tu bolsa almacén y recursos. Esto no ha aumentado ya. Sin comprar nada. Este no lo hemos encontrado. Este tengo que hacer la misión. Este también tengo que hacer la misión. Este no lo he encontrado. Este no lo he encontrado. A este no lo he encontrado. Del pescador, que lo he encontrado, pero tengo que pescar el besugo ese que quieres. ¿Y esto puedo hacerlo ya? Ah, todavía no hemos hecho lo de los... Ah, bueno, ni el barniz, por cierto. Ok. Eh, vale. Me gustaría saber dónde está el señor del bolsa almacén. Aunque, por cierto, lo primero. Me caen más cosas ya. Ojo, lo tengo en nivel 3 de pronto ahí. Y estamos a tope con los huecos. Fusión. ¿Y aquí? Vamos con aquí. Ah, vale. Esto. La piedra sola. Que de momento creo que no se la voy a poner a nadie. A suerte a cosas. Me hace muy feliz la nueva capacidad de equipamiento. De llevar cosas. Aunque ahora que me puedo teleportar tampoco importa tanto, pero... Está bien. Esto. Ah, para guardarlo tengo que tasarlo también. Es que quería... No tasarlo hasta más adelante. Hasta que tuviéramos a alguien que tasar concretamente. No sé ni por qué no lo he vendido, pero... Vamos a guardarlo. Guardamos. 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 Eh, de momento guardamos. Quizás Zal lo use, pero de momento voy a guardar. No tiene mucho sentido tampoco guardarlo, porque claro, si no lo uso nunca, ¿para qué? Pero bueno. Eh, lo mismo consigo ya uno mejor antes de eso. Vale. Vamos a sacar unas cuantas potis de estas, porque total. Ahora me cago. Que si vamos gastándolo sin más. Eh, lo del huevo prometedor, tampoco sé qué leches es, la verdad. Vale. Ahora queríamos ir... Al sitio... Al sitio... Bueno. Vamos a empezar por esto. Bueno, no vamos a estar mucho más. Pero vamos a empezar por... Eh, vamos a quitar a... Ah, no sé quién quitar. Vamos a quitar a Liam. Y vamos a poner a Iu. En Kill a Liam. O sea, sí, en mi equipo. Lo mismo usamos a Periere ya por fin. Y a la titular, por fin. Y este. Aumenta en uno los SP, eso. Ni tan mal, eh. Porque esto ya no me hace tanta falta. Igual sí que llevamos a este pavo de apoyo. O a este, vaya. O a Yankees. Cuando nos llevemos a Periere. Eh, hay alguien más que a lo mejor... Pude a conocer a esta gente. No creo que el chungo este conozca a nadie. Estos dos podría ser, pero... Tampoco creo, estando en la misma aldea y este no sé. Esto no tiene pinta. Y respecto a lo de vidente. No sé, le daré una vuelta. Voy a probar con el yugo solo. Podría llevar más gente, por qué. Porque ya que estamos, podría llevar más. Pero más espacio. Podemos. Eh, sería aquí. Va a venir un momento. Y lo otro que quería hacer es ver la tienda del... Del señor mochila. El que vive en su mochila. A ver. ¿Conoces a esta? Oh, no la conoce. Aquí tampoco, ¿no? También puede ser que sea más adelante. Pero bueno, ya veremos. Y aquí, vamos a ver si encuentro el señor mochila. En algún momento, yo creo que también me vendré a subir, a levelear un poco a los que van, a los que están muy bajos de nivel. Me vendré, iré a esa zona a pegarme con alguno. Un poquito, para subirlo un poco. Tampoco para igualarlo, pero sí que para subirlo un poco. Eh... A ver, antes de nada, vamos a arreglar el equipo. Vale, vamos a ir así de momento. Y vamos a ir a ver si encuentro la tienda de este señor. La casa de comercio estará también, junto a lo de las runas. Igual sí, ¿eh? Sí, porque creo que se veía eso al fondo, ¿no? Que era el de las runas. Ay, aquí está. Aquí están todos los otros. Este señor. Tienda un poco pequeña, ¿eh? Ah, vale, que te lo aumenta, pero él no vende nada, ¿no? Simplemente lo contrata y con eso ya te lo aumenta. Y supongo que si lo quiero a nivel 4, sí que tengo que llevarlo a él equipado, pero no parece muy necesario a nivel 4, ¿no? Yo lo soy. A ver. Resistencias. Igual debería comprar alguna de resistencia para ver si esas se pueden poner como pasivas, pero no debería por el símbolo que aparece ahí. ¡Eh! Estas son pasivas. Estas sí que son pasivas. Vale. Aumenta la fuerza un 2% por cada SP. Aumenta la magia por cada SP restante. Aumenta la velocidad por cada SP restante. Y aumenta defensas por cada SP restante. Vale. Me interesa. Me interesa. Porque había que ponérsela... Había que poner 2 o 3, supongo, ¿no? El fuerza está bien. Es que no sé... Porque, claro, puede ser que tenga un hueco de pasiva. O puede ser que tenga un hueco de todo. Para huecos de todos... Igual no me interesa. Pero para hueco de pasiva sí. Eh... Antes de nada... Esto es fragmento de runa. Que es de H6. No sé. Ah, esto es como para pegar con... Un objeto para lanzar, ¿no? Vale, vale. Eh... Vale, vamos a comprar. Que de magia... Con estos que serían... No me interesa. Mío ya tiene una. Que es la de fuerza. Lo puedo dejar. Alían igual sí me interesaría de fuerza. Voy a comprar una de defensa que se la voy a dar al furro. Aunque tampoco sé si me renta realmente de defensa al furro. Aunque ya defiende mucho, la verdad. Pero bueno, se la voy a poner. Bueno, a lo mejor. Que no me acuerdo de los huecos que tiene. Vale. A esta le vamos a dar... De... Poder. Aunque igual le vendría a abrir la defensa. Pero bueno, la vamos a hacer más DPS todavía. Eh... Este ya digo. Este no tenía hueco realmente. Lo que tenía un hueco para... De cualquier tipo. Y esta sí que... Tiene hueco. Y se lo vamos a dar de momento de defensa. Que no salen las stats. Entiendo. Porque claro. No... Porque como depende de cuánto tenga. Cuánto SP tenga. No te lo dice aún. Vale. Eh... Pues ya he mirado aquí lo que quería. Ahora... Vamos a hacerlo así de aquí. Bobo. Y ahora donde quería ir. Es un momento aquí. Porque vamos a ir. Al paso para la siguiente zona. Para el desierto. Vamos a mirar un poco. Ver que hay. Lo de la pesca me está volviendo loco. Es que ahí tampoco había ningún sitio de pesca. Vamos a mirar un poco el paso este. Que entiendo que no podré pasar de todas formas. Porque parece que lleva a la zona del desierto. Que igual es lo de los draconidos. Oye ese bicharraco ahí arriba. No hay varios. Hace rato que lo guardamos. No hay varios. No hay varios. Ah. Pero esto sí será lo que lleva al... Pero si esto lleva al... Al imperio. Querría decir que el imperio del desierto es ese. Eso no tiene mucho sentido. Porque si esto pertenecía a... A los de los draconidos. Ah no. Era Norristán lo que pertenecía a los de los draconidos. Entonces a lo mejor... Norristán y los de los draconidos es todo esto. Todo lo de la izquierda. Como me tiene sentido. Aquí arriba yo creo que en algún momento se va a poder ver algo pasando por ese bosque. Aunque no sé el que. Y esto. Que el imperio no sé si será esas dos cosas de ahí arriba. O será esto. Vale. Podría ser esto. Supongo. Hazme un TP por cierto. Esta de Shandar Sur. Homelo aquí. Porque es que quiero ver... Ni una sola vez. Nunca. Jamás en la vida. Fallado. Quería venir aquí. Como siempre. Para sumarme aquí a ver si hubiera un puerto. Es que no. Vale. Deja pasar ese. Pues si sale ahí como si hubiera algo ahí. Pues no lo sé. No sé dónde pescar. Amigos. Donde. Si se podía pescar seguro. Era por aquí. Va a venir a pescar aquí un momento. Y acabamos el capítulo con unas pesquitas. Vale. Tenemos que ver dónde leche esa hay que pescar. Para ese tío que se nos una. Y tenemos también que... Eh... Encontrar la receta. ¿Y qué más? Yo no creo que esté pescando en zonas de estas anteriores. La verdad. Ah, sí. Y ver cómo reclutar a las otras dos. Que de momento. Me ha parecido que podría ser quizás. Llevando a según qué personaje. Pero... No... O sea, viendo los personajes que tengo. No me parece que ninguno. Me puede ayudar a eso. He pescado un nuevo. Hostia. Es que en las últimas zonas. Hace tiempo que no veo... En la última zona. Hace tiempo que no veo ninguna zona de pesca, ¿no? Pero claro, lo del bosque y tal. No me suena a cubierta. Sé que tenemos esta. Que tenemos... Otra. La zona del principio. La primera del todo. Y después me suena a una más, pero no me acuerdo de dónde. Pero creo que solo esas tres. Ahora para acabar después de pescar aquí, en esta zona. Vamos a ir a la biblioteca. Vamos a leer el libro. Y vamos a leer también un momento el libro de peces. A ver si ahí nos tiene alguna pista de lo que queremos. Ya digo, no creo que esté aquí, pero bueno. Sí que es posible que saquemos algún pescado más, igual que hemos sacado antes. De los que no teníamos. ¡Viva! Sí que es complicado. ¡Viva! ¡Aquitá! ¡Yadda! ¡Ojo que niebla! Confío. ¡Ah! Otro, otro, tu gata ladro. ¡Me cago! Bueno, vamos a la biblioteca y ya vamos ahí cortando. Porque a mí no me voy a cenar otra vez a las 1 de la mañana. Encima tengo que acabar algún gacha. Y hacer todo lo de Genshin y Hongkai. ¡Hongkai! Hongkai tengo varios eventos por acabar. Y bueno, por acabar no. Tengo dos eventos por empezar directamente. Creo que le quedan 3 días. Así que igual debería ponerlo. Es el sitio correcto. Era un piso más arriba, creo. No, no, no. Pero no, 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 no. Yo tengo que verlo. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. no sé ni qué pez era, es un besugo o algo así creo que se llama y va como tienen rarezas y tienen muchas rarezas pues supongo no aparecerán a ver, espera, pone aquí donde aparece un gol no pone donde aparece, creo a quitarle los puntos que desea porque me pone nervioso bastante más enemigos que peces llevo 66 enemigos de 166 me faltan más de... o sea, he encontrado una tercera parte de todos los enemigos y esto también sale esto con ilustración de chachi y esto y aquí cuáles hay estos son finales, llevo 6 de 19 de los tochos estos no serán por orden de salida, entiendo no es que me haya saltado los que están más arriba entiendo ok, bueno y por último, lo menos importante, el diario de la alcaldesa eh... what? de qué alcaldesa es esto? como alcaldesa estoy escribiendo un diario últimamente en Nueva Nevae es un olvidero de actividad se ha corrido la voz sobre el túmulo que hay a la afuera y eso atrae a muchos mercaderes me ha visitado una saqueadora que se llama JC tiene la misma edad que yo, quería adentrarse en el túmulo pero la he mandado a paseo he dado una licencia de explorador a un mercenario llamado Garú por 100.000 el Garú era el canguro ese que conocimos supongo que no importa mientras enriquezca la ciudad eso sí, alguien me llama roñoso ah no, eso sí, si alguien me llama roñoso subiré los impuestos en la frontera de la ciudad hay malestar así que he contratado un guardaespaldas pero se ha hecho amigo de Goktau el líder de los mercaderes la alcaldesa es difícil ¿listo era? primero entró un día de quebrador de casa parece que JC y Garú son la comidilla de la ciudad acaban de venir a verme y no ha sido para hablar sobre el impuesto a sellos andan buscando un hechicero o algo así parece que andan en busca de alguien que pueda eliminar un obstáculo en las cubres blancas me encontraron a Merore así que hablaron con Goktau todos se conocen si era Goktau ese Goktau parece que los dos muestran los dos se muestran impertérritos pese a mi preocupación los acompañaré a las cumbres blancas destruyó el obstáculo entonces diría que era papá justo como estaba ese día lo llamé pero se marchó sin reaccionar JC y Garú me consolaron me tomo la decisión y ahora tengo un objetivo moriré a ellos en su misión padre por favor llámame como hacía antes padre sé por lo que has pasado con el túmulo con la vieja Nevae y con mi cuerpo pero ahora no pasa nada la ciudad y el túmulo se han calmado tengo amigos incluso Shiba está echando un cable por favor no te culpes por mi cuerpo no lo considero ni una bendición ni una maldición yo me encargaré del tema mi querida amiga me dice que los tesoros se consiguen si los busca padre haré lo mejor que pueda pese a que esto esto es demasiado emotivo como para ser entrado a un diario terminaré con estas palabras cuando empiece un nuevo día con una nueva salida del sol aprecia la luz resplandeciente quien coño es esto? no es Marisa no? me adapto a la sensación de que fuera Marisa pero lo de alcaldesa no me he pegado no sé, no he entendido ya nada de eso ok pues nada por aquí lo vamos a dejar ya digo antes del próximo vídeo igual subo de nivel un poco a a la gente esta igual pruebo a llevarlo a todos al pueblo ese nuevo y para ver si con alguno reacciona aunque eso podría hacer menos grabarlo un poco de fe eso y eso intentaré subir un poco de nivel que no sé si lo haré o no pero lo intentaré e intentaré probar personaje allí probablemente y sobre todo intentaré ir a pescar a ver si me he dejado sitio por el camino de pesca o algo así fuera de vídeo así que nada más un placer como siempre estar con vosotros dejar un like si os ha gustado comentario suscripción y nos vemos en próximos vídeos adiós vamos a ver vamos a ver